La Fiesta de Navidad 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 De verdad creo que lo hemos podido lograr, no veo a ningún niño solo, los veo a todos con sus familiares y eso me da mucha tranquilidad porque nos permite fortalecer el pilar fundamental de la sociedad que es la familia. La Corporación del Deporte de Lampa también tuvo su celebración, con una gran fiesta para más de 300 niños que participan activamente en los diversos talleres que imparten. El fronte municipal fue el centro de atracción de numerosas familias que se dieron cita para participar del tradicional encendido del árbol de Navidad. La llegada del viejito pascuero, el coro de la Casa de la Cultura y la representación del pesebre realizado por funcionarios municipales cautivaron a grandes y chicos. El momento esperado llegó, anunciando la cuenta regresiva, los presentes observaron el encendido del árbol de Navidad. ¡Tres, dos, uno! Para mi primera vez que he venido a ver estos lindos, traje a mis niños, a mi gente, a mi dirigente de Chicauma, pero precioso y de que están las señoras de Cielas se han hecho muchas cosas bonitas y ojalá que siga a ellas. Es bonito, bonito para la familia, bonito para los niños, cosas bonitas que hace la alcaldesa. Gracias a ellas estamos celebrando esto. Está muy precioso para compartir con la familia, con los hijos, es muy lindo, fue muy lindo. Muy lindo, con dos nietos y un bisnieto. ¡Está lindo! Así, nuestra comuna inició los festejos de diciembre, deseándole a todas las familias una feliz Navidad. ¡Gracias!